Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó a través de su portal de internet que ya son dos casos confirmados positivos de coronavirus en la entidad. Asimismo, destacaron que es en León la ciudad donde se reportaron estos pacientes. Son un hombre y una mujer quienes viajaron al extranjero y actualmente están bajo los protocolos de cuidado de la Secretaría de Salud. Ayer domingo, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo anunció que la suspensión de clases que se adelantaría a este viernes será a partir de mañana martes 17 de marzo y se reanudarán las clases hasta el próximo 20 de abril. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo anunció que las familias de los jóvenes afectados tras el ataque del bar La Típica en Salamanca serán apoyados. A través de redes sociales, el mandatario estatal señaló que los gastos hospitalarios, así como el seguimiento psicológico, serán absorbidos por el Estado. El sábado pasado, el bar La Típica en Salamanca fue atacado a balazos. De ahí se desprendieron víctimas mortales entre las que se encontraba un estudiante de la Universidad de Guanajuato. El gobierno municipal de Guanajuato determinó suspender las labores presenciales hasta la una de la tarde para aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan hijos y necesiten cuidarlos ante el período de receso escolar que se estableció como medida preventiva para el coronavirus. La medida aplicará a partir del 23 de marzo. La administración asegura que esta medida atiende las recomendaciones de prevención y asegura la consecución de áreas operativas, especialmente de servicios públicos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.